Bueno Javier, más allá de seguramente la conferencia que usted va a dar y las preguntas que le va a hacer el público, muy interesados, ¿cómo ve la situación económica actual? ¿Qué sabe de la situación económica de Jujuy? Lo que puedo decir es que la situación económica del país es muy delicada. Enfrentamos tres grandes riesgos. Uno es un riesgo en el plano monetario, que de hecho en una situación de un final electoral de cabeza a cabeza con Cristina Fernández de Kirchner, quien sea, eso derivaría en una hiperinflación. Por otra parte, en el plano fiscal, Argentina no tiene la capacidad económica financiera como para pagar su deuda, con lo cual Argentina si no cae en default en el 2020, lo hará en el 2021. Y por otra parte, eso tendrá impacto sobre lo que es el riesgo argentino, las tasas de interés, y eso va a implicar que la inversión no fluya y como consecuencia de ello, digamos, eso se va a ver en un menor nivel de actividad, de empleo, caída de salarios reales, más pobres, más indigentes, lo cual toda esta situación podría derivar en un caos social. Nosotros elegimos gobernador el 9 de junio, ya se adelantaron las elecciones acá en la provincia de Jujuy, después presidente en octubre. ¿Cuáles creen que usted escuchó alguna propuesta concreta? Porque se habla de candidatos y ninguno habla de propuestas para solucionar esto. En rigor, la verdad es que cada vez que hablan los políticos se espantan más a los individuos, a los emprendedores. De hecho, este país como consecuencia de la corporación política y sus privilegios de castas y su ejército de familiares en el sector público y ejército de prebendas y ejército, digamos, de todo tipo de desmanes, han hecho que este país sea inviable, con lo cual, digamos, por eso será que no hablan, porque, digamos, lo único que van a hacer es confirmar el espanto. ¿Alguna fuerza política le ha pedido concretamente que lo asesore o usted está participando en alguna de las candidaturas? No, yo no participo en ningún espacio político. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista, con lo cual siento un profundo desprecio por el Estado, yo lo considero mi máximo enemigo y, de hecho, mis propuestas son siempre encaminadas a eliminar esta cuna de ratas que es el sector público. ¿Cómo ven las economías regionales? Nosotros también estamos inmersos también en esta crisis, en esta situación económica del país, como dice, que nos va arrastrando. Son víctimas de una voracía fiscal en todos los aspectos, porque Argentina tiene 163 impuestos, 40 nacionales, 41 que son provinciales y 42, disculpame, y 82 que son municipales, eso te da 163. Y al mismo tiempo tenés 69.000 regulaciones, con lo cual, nada que me puede sorprender, digamos, no hay forma que te pueda ir bien en Argentina. Es decir, el peso del Estado es tan obsceno que no hay chances de que algo funcione bien. De hecho, para el que está en blanco, la presión fiscal es 70%, o sea, con lo cual, definitivamente, somos esclavos de la corporación política. ¿Gane quien gane la situación económica? Entonces, en los próximos años va a seguir siendo difícil. Para Argentina va a seguir siendo cada vez peor, independientemente de quien gane, porque no importa quién gane, son lo mismo, son lo mismo. O sea, digo, ¿con qué te espanta, digamos, el macrismo? Diciéndote que si gana los peronistas, ¿no? Y si tienen un montón de peronistas en sus filas. Digo, ¿qué me van a, digamos, o qué me van a hacer más propuestas radicales? Si son unos inútiles. Separan los problemas en los que no tienen solución, y los que se relacionan con el paso del tiempo. Nunca hacen nada, o sea, pero la realidad es que acá en Argentina, en el 2001 hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno, y ahora tenemos que no solo soportar las mismas basuras que estaban en el 2001, sino que además ahora tenemos que soportar a sus familias, a sus amantes, y todo un ejército de parásitos asociados a ellos. ¿Qué propuestas o cuáles son las medidas, las últimas medidas que usted ha visto que realmente no se tendrían que haber tomado como para que la situación empeore? Porque en algún momento estuvo como estabilizada durante los primeros años del gobierno de Maca. Bueno, en términos generales te diría que Argentina viene errando hace 80 años, pero me parece que lo más grave fue el avance de la jefatura de gabinete sobre el Banco Central el 28 de diciembre del 2017, y eso generó un desastre durante el 2018 y ha puesto a Argentina al borde del estallido, porque pensemos que Argentina recibió un préstamo enorme del Fondo Monetario Internacional, con lo cual si no hubiéramos tenido esos fondos ya hubiéramos defaulteado en el 2018, y en esto estamos trabajando con unos colegas en hacer la evaluación contrafáctica en materia inflacionaria, y tenemos la sensación de que hubiéramos tenido una hiper, pensá que el Banco Central el año pasado perdió más de 20 mil millones de dólares de reservas, entonces todas las reservas que tenés netas hoy, o sea, eso implica que el nivel de precios hubiera sido todavía muchísimo más alto. ¿Qué nos recomienda a los ciudadanos? Pensar antes de votar, digamos. Lo que le recomiendan a los ciudadanos es que internalicen que nuestros enemigos son los políticos. Los políticos son nuestros enemigos. O sea, la sociedad, digamos, la verdadera grieta es entre las basuras de la política que viven de nuestro esfuerzo, que son unos chupasangre, unos parásitos, unos inútiles, y los que generamos riqueza. Y no es cierto, digamos, lo que ellos señalan, que nosotros los necesitamos a ellos. Son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que somos inválidos en todos los sentidos de la vida y que nos necesitamos a ellos para vivir cuando en realidad los que nos necesitan son ellos. Bueno, Javier, muchísimas gracias por atendernos, y ojalá la charla en Jujuy, la visita a Jujuy, le guste y sea producto. Muchísimas gracias a vos. La palabra del economista Javier Milei, dándonos su perspectiva, no solamente económica, sino política, de lo que está pasando en esta Argentina 2019 a pocos meses de las elecciones. Gracias. 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 Gracias.